¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito algo de tiempo. Quizá vivamos para inventar otro día. El amable Otto Octavius. Buenas noticias. Espero que suplamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Van a por Fisk? ¡Maldita sea! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Una guerra entre bandas? Intentemos anticiparnos. ¿Alguna propiedad de Fisk se ha librado del cerco de esta noche? A ver... Una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los astilleros de Portside. Iré a ver. Gracias, Yuri. ¡Anda, mi primera cámara! La compré en un rastrello. Es de carrete. Oye, Yuri. ¿Sabes por qué Fisk usa este astillero? Ni idea. Voy a enviarte un agente para que se reúna allí contigo. Se llama Jefferson Davis. Es su territorio. Es un buen poli. Lleva años trabajando en el caso de Fisk. Si alguien puede saber qué está pasando en el astillero, es él. ¡Suscríbete al canal! ¡Spiderman! ¡Aquí! ¿Pasa algo? No, no. Solo quería darte las gracias por rescatar a mi hija de unos ladrones. ¿Cuándo fue esto? Hace un rato. Estarás tan liado que se te habrá ido de la cabeza. Cerca del teatro, entre la 126 y Powell, me acaba de llamar. ¡Claro! Encantado de ayudar. Me alegro de que esté bien. Vale, no estaba por allí. Debería acercarme y ver qué pasa. ¡Ve a la izquierda! ¡Ve a la izquierda! El teatro. Y el lugar de los hechos. Será mejor que averigüe qué ha pasado. Sí, soy yo. Siento haberme perdido el jaleo. Gracias por todo, Spiderman. Sigue vivo. Así que quien haya hecho esto no mata. Menos mal. ¿Ya has vuelto? Pensaba que ibas a mirar lo del incendio. Ah, sí. Voy para allá. ¿Por dónde irá? La última vez te fuiste por ahí. Hacia el sur. Gracias. Me he despistado un poco. Alguien se está haciendo pasar por mí. Podría ser el camaleón otra vez. Tengo que encontrarlo. Sí que parece que había un incendio en esta dirección. Ahí están los daños del incendio. Parece que lo apagaron rápido. ¿Has vuelto? Es una escalera de incendios. No podrá copiar mis lanzatelarañas o algo. Oye, Spidey. ¿Qué has hecho con el extintor? Un extintor, ¿eh? ¿Dónde lo habrá dejado? ¿Se habrá dejado algo el otro yo? Todo el mundo está a salvo. Bien hecho, Spiderman. Buena idea lo del extintor, Spidey. Un extintor, ¿eh? Un delobro de cara. Ha usado un extintor. ¿Qué tipo de supresor contiene? ¿Qué tipo de supresor contiene? ¿Qué tipo de supresor contiene? ADP. Es estándar y bastante fácil de rastrear. Le ha caído material extintor encima. Si programo mis lentes para que detecten su huella química, daré con este Spiderman 2.0. Va andando normal. Sin redes, sin poderes... ni que quisiera suicidarse. ¡Hay una crisis arácnida! ¡Esos perritos huelen súper bien! No te pases, que ya te he dado uno gratis. ¿Le dan perritos gratis? ¡A mí nunca me dan! ¡Con perdón! Ese tío parece haber estado en una pelea. Quizás sepa algo. Venga ya, tío. Si te lo he contado todo, el trato será en la azotea, te lo juro. Vale, solo no te metas en más líos. Espero que no sea tarde. Parece que mi doble sabe defenderse. ¿Dónde has aprendido a pelear así? Este va a necesitar analgésicos durante días, pero estará bien. Fuera de combate, pero respira. Eso le dejará marca. Te lo he dicho, me rindo. Y ha dejado las drogas. Parece que la intención es buena, aunque esté como un cencerro. La policía se ocupará. El Spidey de marca blanca habrá bajado por la otra escalera de incendios. Es él. Le cae bien a la gente. O sea, le caigo. ¡Ay, qué raro! Un placer, ciudadanos. Disculpen. Alguien está en apuros. Vale, yo no hablo así. Nadie habla así. ¡Suéltale! Ya. Seguro que el señor Fisk nos recompensará si le llevamos tu cabeza. ¡Vale, vale! ¿Qué? ¿Que no soy el Spiderman de verdad? No, ya no lo eres. Es hora de nivelar la balanza. Siempre supe que había más de mí. ¡Mátalos a los dos! Yo me apaño. Vete. ¿Y perder la oportunidad de pelear contra Spiderman? Ni de coja. ¿Sabes cómo pelear? Cuando te vistes como yo, heredas mis enemigos. Y tengo para dar y regalar. ¡Cuidado! ¡Hay más! Me ocuparé de los que van armados. ¡Tú del resto! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Lanzé poesas! ¡Escóndete! Acabaré con ellos. ¡No me lo diré a dos veces! Tío, ¿qué intentas? ¿Cómo lo haces? Poniéndole ganas. Mira, sé que tienes buenas intenciones, pero si sigues así acabarás muerto. Ya, empiezo a darme cuenta. No te preocupes, voy a dejar el traje. Se acabó Spiderman. Mejor que mejor. Además, no necesitas un disfraz para ayudar a los demás. Eh, buena frase. ¡La recordaré! ¡Suscríbete al canal!